Música Hoy es martes y aquí hay constancia de que están haciendo las arepas No tienen a ninguna profesora ni profesora ni Herodita que ya se fueron hoy Ni la señora Indira, aquí están el equipo haciendo las arepas Trabajando, muy bien Música Que me enseñó más de Jesús y María A los niños a amar y educar Su mirada y sonrisa aún está En los hombres que no han seguido ya Son los hermanos maristas Que llevan el carisma champañal Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo Amén En la realidad de hoy, Jesús nos pide ser Cristo joven. Nosotros como jóvenes y médicos estamos llamando a convertirnos y a ser este Cristo joven. En nuestro entorno, con nuestros amigos, nuestros familiares y en nuestro país, caminaba Jesús a abrí desde el lado de Galileo. Y dio a dos hermanos, Simón, llamado Efe Pedro, y Andrés, que echaban las redes al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Los dos dejaron inmediatamente las redes y empezaron a seguir. Quiero invitarte a reflexionar con esta pregunta. ¿Qué es para ti ser un Cristo joven? Yo no soy de la familia de Jesús. Él es el Hijo de Dios, el Hijo de nuestra Buena Madre, hombre igual a nosotros, en todo menos en el pecado. Responsable de la causa del Padre, un hombre del pueblo, trabajador como nosotros. Vivió como Dios quiere, en la simplicidad y en la sencillez. Pobre en medio de los pobres, ajeno a la ambición, el prestigio, el poder, el tener, aunque no estuvo al margen de la tentación. Amó y enseñó a amar, oró y enseñó a orar, compartió y enseñó a compartir. Y cruzando las fronteras. Con el Padre, un hombre que no se me diga. No eres el sol, no eres el sol, no eres el sol. No eres el sol, no eres el sol. No eres el sol. ¿Quién está mamá? Sí. ¿En serio? Con la voz. Con la voz. Que se me pase? Pero tengo como calor. ¿Por qué se peina? Porque se peina. Un cara teca rosa que quería batallar. Un cara teca rosa que quería batallar. Y a todos los brincantes el quería derrotar Y hacía WhatsApp Por tu culpa me veo así Por tu culpa perdí el pelo Por tu culpa perdí el pelo Ahora me dicen que el espelado es de pelón Ahora me dicen que el espelado es de pelón ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Mire usted, señor pollero Mire usted, señor pollero Me he tapado con un pollo Me he tapado con un pollo No tenía pechuga No tenía pechuga No tenía pechuga Y no tenía pechuga Mire usted, señor pollero Me he tapado con un pollo Me he tapado con un pollo Me he tapado con un pollo No tenía pechuga Y no tenía pechuga No tenía pechuga Y no tenía pechuga No tenía pechuga Le caen Eres una sandía voladora y gorda Que quería ser la más guapa del mundo Para el mundo conquistar Eres una sandía voladora y gorda Quiero hacerle reír sin tocarle, a ver si lo logra Que bonito el dibujo, muy bonito El ratón Mickey, muy bonito, la mariposa y el carrito, muy bonito Aquí están escribiendo una carta de amor a una de las muchachas Tiene la muela un poquito, uuuh, que muela más fea tiene Hay que sacársela, hay que sacársela O sea, acérsela El tipo es capaz de hacerle reír Un poco de niña, todos se quedaron en toda la actividad de jugar Y entonces, cuando estaban en el trabajo de la gente, se quedaron en el círculo Algunos se fueron, pero los demás se quedaron jugando conmigo Salmón y Roger ya se están controlando, o sea, yo creo que ya las agarré cariño ya Este, yo creo que están en el micrón bien, ¿verdad? Todos los niños están jugando y él se sienta aparte y le pregunta como que ¿qué le pasa? Y no, 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 si bien marionardo, no, 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 lo agradeció a su familia Y ya, a todos lo que tiene, pero, lo único que mi conveniente fue como el doctor Como que compartí, se le perdieron una chola, entonces como que le acaricó a la boca Además, no tiene razón para la paréntesis, pero no se si lo consiguió Estoy orando por ustedes Porque estén viviendo esta experiencia al máximo un tiempo nuevo a caricia y a tu un tiempo nuevo y que el amor me serví y que me ha sido que me ha sido por ti que me ha sido que vos no te nace hasta la calle un tiempo nuevo sin nada no me ha sido que me ha sido No, él está pisando en serio, pero voy a ponerlo. Aquí están los flojos. Los flojos y los trabajadores.